Hoy sí, toda mi vida contaré Lo más oculto lo diré Como si en esto no se diera Que la razón en mí no existe ya Hoy sí, como en los cuentos de color Mi vida la dividiré En sueños o en realidad Para saber de mí cuál es verdad Pero soy solo una canción Yo río y lloro por la más simple emoción Yo doy amor, nada se derretó Aunque yo sufra de un adiós Pero soy solo una canción Ni más ni menos que una brasa de pasión Puedes llamarme tal que me dé ilusión Es el amor y la oscura expresión Hoy sí, lo más secreto he de guardar Ni lo más íntimo tapar Como si en esto no se diera Como si en esto no se diera Yo deseo hacerme ver Sobre una escena iluminada Y al fin decir lo que yo quiero ser Pero soy solo una canción Yo río y lloro por la más simple emoción Yo doy amor, nada se derretó Aunque yo sufra de un adiós Aunque yo sufra de un adiós Pero soy solo una canción Ni más ni menos que una brasa de pasión Puedes llamar al que vende ilusión Es el amor y más pura expresión Es el amor y más pura expresión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!